Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificará para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Yo quiero recomendarles... La mente tiene unos poderes verdaderamente extraordinarios, con estos poderes que posee la mente nosotros podemos moldear la realidad del universo y de nuestra propia realidad a nuestra conveniencia y a nuestro gusto. Y precisamente en este video hoy te voy a enseñar a cómo lograr esto. Con los poderes de la mente tú puedes hacer cosas verdaderamente extraordinarias, es decir, con los poderes mentales, con el poder mental que hay en tu mente, con ese potencial tan extraordinario que tú tienes, puedes hacer cualquier tipo de cosa, puedes hacerte la persona más rica del mundo, puedes incluso materializar objetos desde tus manos, puedes modificar tu propia materia, o sea, puedes hacerte más pequeño, más grande, más alto, más bajo, puedes cambiar el color de tus ojos, el color de tu pelo, el color de tu estructura muscular, puedes hacerte más grueso, más delgado, es increíble lo que se puede hacer con el poder de la mente, es verdaderamente extraordinario y hay muchos videos que, bueno, hablan de la tan famosa ley de la atracción, pero no dicen cuáles son los verdaderos pasos. Y bueno, yo les voy a decir un paso que es muy importante, muy pero muy importante. Si tú quieres lograr cualquier cosa que sea lo que desees, muchísimo dinero, no sé, el desarrollo de algún poder sobrenatural, como lo podría ser levitar o modificar tu propia materia o algún poder que tengas en mente, lo puedes lograr. Pero te voy a dar una clave que te va a ayudar muchísimo. No debes dejar que otros pensamientos influyan sobre tu mente, que otras creencias influyan sobre tu mente. Es decir, no debes permitir que te manipulen lo que te dicen en los medios de comunicación, en la televisión o lo que te dicen otras personas por medio de sus creencias. Por ejemplo, los medios de comunicación te pueden decir que, bueno, que siempre vas a ser pobre, que no puedes ser rico, que no puedes tener dinero o que no puedes ser una persona atractiva físicamente. Eso es lo que ellos te pueden decir, que no puedes porque así naciste y ya no puedes modificar, ya no puedes editar o cambiar eso. No dejes que esos pensamientos, no te creas esos pensamientos, no dejes que esos pensamientos influyan sobre ti. Es decir, escucha esos pensamientos, pero no los creas. No los creas y al momento en que tú no creas en esos pensamientos, vas a tener seguridad. Es decir, cuando tú no crees en estos pensamientos que te pueden manipular tu mente y pueden hacer que hagan que tu mente justamente hagan lo que esos pensamientos negativos o no convenientes, hagan lo que ellos quieren, porque si tú te dejas de llevar por estos pensamientos, van a hacer lo que ellos quieren, van a moldear su realidad a tu gusto. Es decir, tú tienes que ser una persona muy segura. Si logras ser una persona muy segura de ti, si crees que puedes, como dijo Henry Ford, si crees que puedes, lo lograrás y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. O sea, si crees que puedes, estás en lo cierto y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. ¿Qué necesitas para lograr tu objetivo que tienes en mente? Hacerte muy rico, cambiar tu físico, desarrollar algún poder psíquico, ser la persona más rica del mundo. Lo que tienes que hacer es tener fe, es tener fe. Tienes que tener muchísima fe. Como dicen, la fe mueve montañas. Pero no hablemos de una fe falsa, no hablemos de una fe hipócrita, no hablemos de este tipo de fe, hablemos de una fe que se puede desarrollar, pero que muy pocas personas tienen. O sea, yo me refiero a un nivel de fe no por decir, yo tengo fe, porque hay personas que son hipócritas y que dicen, yo tengo fe, yo tengo fe, yo creo, pero en realidad no creen, solo lo dicen porque otras personas creen, quieren que crean que ellos en verdad tienen fe o lo dicen porque se quieren autoengañar, es decir, porque intentan tener fe, intentan creer, intentan creer, pero no pueden, no pueden hacerlo. Mucha gente no entiende qué significa creer y en las palabras clave de este significado está la clave para tú lograr tu objetivo que estás buscando. Cuando comprendas qué significa la palabra fe, vas a lograr tu objetivo anhelado, porque la palabra fe justamente significa seguridad, la palabra fe significa seguridad en que yo en algún momento voy a lograr mi objetivo deseado, que en algún momento yo voy a tener 50 millones de dólares y creer en eso, creer en eso, o sea, tener la seguridad, no es creer, es tener la seguridad, es estar, es estar seguro como si, como si estuvieras seguro de que en algún momento vas a tener eso, porque hay personas que no tienen eso y en vez de eso tienen como una, pues, visión, o tienen, o simplemente fantasean con tener las cosas, fantasean con detener las cosas, y eso no basta, no basta con fantasear con tener las cosas o imaginarse, no, lo más importante es la seguridad, el sentir que yo soy capaz, esa es la palabra, el sentir que yo soy capaz de lograr una gran riqueza o de lograr una gran belleza física o lo que tú estés buscando, el sentir que yo soy capaz, porque si tientes que tú eres capaz, eso, eso ya es tuyo, eso prácticamente es tuyo y será cuestión de muy poco tiempo para que lo obtengas, quizás unos cuantos meses, a lo mucho, a lo mucho, en un año mínimo, ya vas a estar obteniendo eso que tú deseas, pero se necesita una fe impresionante, verdaderamente una fe, no tienes que durar, no tienes que dudar de esta fe, no tienes que dudar, porque si dudas te puedes tambalear y puedes caer, te puedes desanimarte y terminas por no lograr el objetivo, es estar convencido de que vas a lograr tu objetivo deseado y sin duda lo vas a lograr, pero no lo vas a lograr si eres una persona sin seguridad, que dudas de ti mismo, esto es tener fe en ti mismo, tener fe en que tienes poder, en que eres una persona muy poderosa, en que puedes lograrlo, pero si no tienes seguridad, si no tienes fe, si haces solo las cosas por hacerlas, nunca vas a lograr nada, si te sientes como alguien muy poderoso, pues entonces vas a atraer eso que quieres a tu vida, lo vas a lograr, se va a manifestar en tu vida, porque estás proyectando ese poder y lo estás convirtiendo en materia, entonces esto tiene su explicación y bueno, eso es lo que debes de hacer, ya la última cosa que les recomiendo que hagan es que cambien su alimentación, cambien su dieta, no coman alimentos procesados porque esto puede afectar a su mente, coman puras cosas naturales y sanas porque esto también les va a ayudar a sentirse con más poder y más seguro, aunque no lo crean los alimentos tienen mucho que ver, pero bueno, no voy a entrar mucho en este tema porque luego se me puede tomar a mal este comentario, así que bueno, yo les hago estas recomendaciones y yo soy una persona que soy testigo de este poder, de que puedes lograr lo que quieras con este poder, yo he logrado todos mis objetivos con este poder y algunos estoy ya por lograrlos, casa. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí vamos a dejar el video, pero déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema, dame tu opinión sobre este tema, independientemente de si crees lo que estoy diciendo, déjame en la caja de comentarios si crees que en verdad nosotros el humano tiene poder, si no tiene poder, si crees que en verdad poseemos un gran poder o si no crees en esto, déjame en la caja de comentarios, no olvides de dar tu like y activar toda la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Bueno, muchas muchas gracias amigos de youtube, nos vemos en un siguiente video de paralogía, muchas gracias y hasta la próxima.